Están en la cima de la cadena alimentaria y están amenazados. Yo creo que vio acá la posibilidad de traer de vuelta al yaguareté, de hacer el gran experimento de rewilding de Sudamérica. Son especies claves, se llama eso. Entonces nosotros trabajamos para restaurar sobre todo aquellas, las especies claves que van a ayudar a traer de vuelta la salud al ecosistema. Un proyecto gigantesco, la reconstrucción de un hábitat perdido. Impulsado por un multimillonario estadounidense. Sin embargo, al principio su plan fue muy controvertido. Había un gran escepticismo entre los argentinos. El principal problema es no entender para qué se compraba la tierra. Básicamente esta idea de un americano comprando grandes extensiones de tierra, 150.000 hectáreas, con una idea de restaurar el ecosistema, es como les parecía rarísimo. En la región hubo resistencia al proyecto de conservación. Eso generó de entrada como suspicacias. Si le hubiera propuesto que venía a sembrar, que venía a forestar, bueno, no hubiera tenido ninguna sospecha. Sería algo normal. Pero como venía a decir que venía a restaurar el ecosistema, empezaron todos a pensar que había algo oculto. Su nombre es Isis, como la diosa egipcia de la fertilidad. Esta jaguar de 10 años está aquí para que tenga descendencia. Si bien ella creció en cautiverio, se pretende liberar a sus crías en algún momento. Buscamos animales de zoológico, machos y hembras adultas, para poder recriar. El proyecto acá tenía la intención de empezar con la segunda generación de jaguaretés, los que nacen dentro de estos corrales. Para Sofía Hainonen y sus colegas, cada día comienza con la alimentación de su jaguar más importante, Isis. Como no la van a liberar en la naturaleza, no tiene que cazar su propia comida. Hoy hay jabalí. Los jaguares son los felinos más grandes de Sudamérica. Se alimentan exclusivamente de carne. Este manjar es presa fácil para esta señora. Solo sus cachorros deberán aprender a cazar. Sofía espera que Isis tenga crías pronto. Nos sorprendió tremendamente. Nadie nos creía en un principio. Pero si uno le pregunta a un correntino, ¿qué piensa respecto de si puede y quiere convivir con jaguaretés? Y te dice, por supuesto. Isis es una pieza importante en este gigantesco proyecto de reintroducción que dirige Sofía Hainonen en el norte de Argentina. El retorno a la naturaleza sigue un plan detallado. Aquí, en el humedal de esteros del Iberá, se están preparando innumerables especies para la vida en estado salvaje, incluso en los ríos. En este contenedor hay caballas. Alimento para otra especie a salvar de la extinción. La nutria gigante. La caza es parte de la estrategia de liberación en la naturaleza. Las nutrias jóvenes deben atrapar las caballas por sí mismas. Así se preparan para vivir en libertad. Tras sumergirse unos segundos, ya tiene la primera presa. La bióloga está convencida de que estos animales podrán ser liberados pronto. Se extinguió en Argentina hace muchísimas décadas. Traer de vuelta a un gran carnívoro del agua es para nosotros una aspiración porque estamos en el humedal más grande de Argentina y poder traer el predador tope del agua es tan importante como traer de vuelta al jaguareteno. Cada mes que pasa liberan más nutrias gigantes en la naturaleza. Los depredadores tope, en este caso la nutria gigante, es una especie clave y muchas de las cadenas biológicas que se van a ir acomodando gracias a la reintroducción de un depredador tope. Este proyecto no sería posible sin ambientalistas comprometidos con el objetivo de reintroducir tantas especies como sea posible. Personas como Sofía Heinonen, esta bióloga, dirige la Fundación para la Reintroducción. Yo desde los 16 años soy activista, ambientalista. Me uní a la Fundación Vía Silvestre en ese entonces, a Aves Argentinas. Después trabajé en parques nacionales, siempre peleando por crear parques nacionales. Para mí lo lógico es que alguien que quisiera hacer algo por el planeta propusiera la creación de parques nacionales y propusiera salvar las especies amenazadas. Aquí no había jaguares y muchas otras especies desde la década de 1970. Fueron exterminados por agricultores y cazadores. Ahora, sin embargo, el área está bajo protección gracias al trabajo incansable de Sofía. Al principio nunca creyó lo que aquí terminaría haciéndose realidad. Yo había trabajado siempre desde el Estado y siempre creando parques nacionales a partir de tierras fiscales. No conocía demasiados antecedentes de alguien que viniera a comprar para después donar. Trabajar con la reintroducción de especies amenazadas es tener la esperanza de que vamos a poder volver a tener ecosistemas completos y funcionales. Es decir, volver a tener un ecosistema que a pesar de que se puede venir el cambio climático a pesar de que puede haber cataclismos tiene la capacidad de sanarse tener una resiliencia una resiliencia para estos cambios que se vienen. Todo comenzó con la iniciativa de Douglas Tompkins. Este multimillonario estadounidense adquirió este extenso pantano a mediados de la década de 1990. Quedó fascinado inmediatamente por la inmensidad, por las dimensiones. Invitado por una ONG local y se queda enamorado de esta inmensidad que son los esteros de Liberá y se imagina que ante la falta de vida silvestre porque era un escenario gigantesco pero que no se veía mucha fauna podía llegar a proponer la restauración del ecosistema. Sin dar muchas vueltas, Douglas Tompkins compró toda la zona con el objetivo de recuperar la naturaleza. Los fondos provenían de la venta de sus participaciones en sus empresas de ropa North Face y Sprit. El principal problema es no entender para qué se compraba la tierra. Básicamente esta idea de un americano comprando grandes extensiones de tierra 150.000 hectáreas con una idea de restaurar el ecosistema es como les parecía rarísimo, incomprensible. Entonces suponían que había detrás de esta idea alguna fantasía de algún gran negocio. Eso generó de entrada como suspicacias. Si le hubiera propuesto que venía a sembrar, que venía a forestar, bueno, no hubiera generado ninguna sospecha. Sería algo normal. Pero como venía a decir que venía a restaurar el ecosistema, empezaron todos a pensar que había algo oculto, que se venía a robar el agua, que venía a sacar arcilla para mandar cohetes a la luna, que había seguramente la CIA estaba detrás de él. Bueno, todo tipo de conspiraciones. Con el tiempo, cuando empezó a contratar un equipo argentino y empezó a traer de vuelta a los hormigueros, al venado de las pampas, empezamos a trabajar con pecaríes, con chaguareté. Es como que... la realidad y el sueño estaban muy vinculados. En 2005, Sofía comenzó a colaborar con Douglas Tompkins y su esposa, Chris. En este edificio se ubica actualmente el centro de control, desde donde monitorean su proyecto más importante, la reintroducción en su hábitat del jaguar. Con la ayuda de decenas de cámaras vigilan a estos grandes felinos día y noche. No solo a Isis, la hembra de 10 años, sino también a una pequeña familia de jaguares que se está preparando para su liberación en un recinto más grande. Ya que nosotros no podemos observarlos directamente, tenemos esta herramienta que nos es útil para tener una idea aproximada de lo que están haciendo, dónde se están moviendo, si se están alimentando y demás. La hembra juruna y sus dos cachorros serán reubicados pronto en un recinto aún más grande y luego serán reintroducidos en la naturaleza de forma definitiva. La bióloga Magalí Longo reconoce a los diferentes jaguares por el patrón de su pelaje. Es un código único, como una huella digital. Cada una de las manchas son como huellas digitales de los jaguaretes. Entonces, a partir de ese patrón podemos identificar quién es quién a través de imágenes, tanto de las cámaras de biovigilancia o de cámaras trampas. Sin embargo, también serán liberados animales que luego serán presa de los jaguares, como esta familia de pecaríes que espera aquí pacientemente la libertad. No hace mucho otra especie también estaba en grave peligro de extinción. El pecarí de collar sufrió de la cacería como muchas especies, la caza ya sea por comida o por la venta en otros casos o en otras especies de venta de cueros, de pieles, de plumas, etcétera. En muchos casos para la venta y el comercio internacional en el siglo pasado que era algo habitual. En el otro lado del humedal, la Fundación opera otra estación de cría única en el mundo, una de osos hormigueros. Griselda Fernández cuida y alimenta a los huérfanos que viven aquí. Les da comida para gatos, enriquecida con frutas y yogur. Algunos fueron atropellados por automóviles, otros sufrieron quemaduras. Aquí se recuperan en paz antes de ser devueltos a la naturaleza. Acá tengo la suerte y la dicha de poderlo ver de cerca y tratarlo, o sea, de estar el día a día con el animal y conocerlo es un orgullo y es una felicidad. Nunca pensé que iba a estar tan cerca y conectada con los animales. Pero se acerca el momento de la despedida. Yo estoy tranquila, o sea, pues, que es una reserva y ya son cuatro lugares y que son, están cuidados y que, o sea, yo soy la, acá en los osos particularmente, somos nosotras las primeras en pedir que se trate de apurar cuando es un animal, por ejemplo, ya esos trequis ya tienen los collares y que ni bien estén los resultados se puedan ir al campo. Ya han liberado más de un centenar de osos hormigueros. El trabajo ha valido la pena. La naturaleza se ha recuperado. El venado de los pantanos es otra especie que Sofía y su equipo tuvieron que reasentar. Y con éxito, su población está aumentando. El venado de los pantanos es una especie, una de las especies más amenazadas en Argentina. El venado ocupaba todos los pastizales, andaba en manadas enormes. Hubo un momento donde se exportaba el cuero de venado por millones desde Argentina al mundo. En el resto de Argentina hoy en día solo existen pequeñas poblaciones de estos animales. Es un animalito chiquito, muy rápido. Si uno lo ve correr parece un antílope, salta, siempre la colita parada blanca. Tiene olor a cebolla. Traslocamos los bichos desde ahí, los trajimos en helicóptero, armamos un corral de presuelta y desde ahí los liberamos acá en la isla. Ese venado para nosotros representa la restauración de los pastizales. Los pastizales, como ustedes saben, es uno de los ecosistemas más amenazados del mundo porque es allí donde está la agricultura. Quedan muy poquitos pastizales en estado natural y el venado es la especie clave de ese ambiente. Traerlo de vuelta acá es una esperanza de que pueda recuperar en todo el norte argentino. Ahora estamos en la Patagonia chilena. Los bosques, pastizales y lagos conforman el hábitat del puma. Su población ha vuelto a aumentar aquí en el Valle Chacabuco y es que esta zona también goza de protección desde que la compró la millonaria Chris McDevitt en 2003. Así se veía en ese entonces. Como pueden ver, en toda esta zona no crecía la hierba. Esta foto se tomó en primavera cuando todo debía estar verde y lleno de flores. Pero las ovejas se habían comido todos los brotes. En 2012, esta estadounidense y un grupo de voluntarios devolvieron a su estado original a la naturaleza en esta parte de la Patagonia. A veces salen durante varios días, por ejemplo, para recoger semillas de pasto. El objetivo es restaurar esta tierra destruida. Extensos paisajes de estepa que 10 años antes se encontraban en bastante mal estado. Llenar las bolsas es muy trabajoso. Los colaboradores vienen de todas partes del mundo. Muchos trabajan aquí de forma voluntaria, llenos de idealismo y entusiasmados por que esta estadounidense esté tan comprometida con la naturaleza de Chile. A mí parecer, creo que si bien ellos no son chilenos, son extranjeros, creo que es bueno más allá de que sean nacionales o extranjeros, creo que si están realizando conservación y preservación en un área de acá de Chile ya es algo positivo. Chris McDevitt es la esposa de Douglas Tompkins, el hombre que inició el proyecto con los jaguares en Argentina. Los acompañamos en 2012. en ese momento las tierras todavía les pertenecían a ambos y las renaturalizaron al igual que el humedal en Argentina. Este parque tiene 263.000 hectáreas de superficie. Ambos parajes constituyen el gran sueño de Chris y Douglas. En medio del valle Chacabuco se construyeron una casa en una colina desde la que tienen una buena vista del terreno. Chris también fue una mujer de negocios en la industria de la moda. Con su fortuna compró estas vastas tierras a los magnates ganaderos. Lo que vino después fue un trabajo duro. La conservación de la naturaleza no se produce por sí sola. En 2012 tenían como objetivo entregarle al Estado chileno un parque natural virgen. El día en que corten la cinta olvidaremos todo el trabajo. Lo recordaremos cuando empecemos otro proyecto. Este nos exige todas nuestras fuerzas. Es un momento crítico porque llegamos a la mitad del camino y estamos impacientes por terminar pues sabemos exactamente qué hay que hacer pero sabemos que nos quedan varios años. Así es esto. Un entorno natural maravilloso que ha sido recuperado en gran parte y que el matrimonio Tompkins desea preservar para las próximas generaciones. un proyecto complejo y extremadamente costoso. Nada funciona sin apoyo. Aunque los Tompkins son muy ricos todo esto no sale adelante por sí solo. Por eso siempre están buscando aliados. A menudo organizan eventos, presentan lo que tienen por delante y lo que ya han implementado. invitan a empresarios interesados en la conservación de la naturaleza y tratan de conseguir el apoyo de nuevas organizaciones siempre con la esperanza de que se involucren en este proyecto y perciben en todo el mundo una nueva conciencia a favor de la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. entre otros motivos porque la protección del clima tiene cada vez más prioridad en todo el mundo. Observen la primavera árabe las acciones de Occupy Wall Street o los movimientos ecologistas pacifistas de Slow Food o de finanzas comunitarias. Hay una concientización enorme o hallamos una alternativa o seremos nuestra destrucción. pero la concienciación no llega a todas partes fácilmente sobre todo en regiones como la Patagonia estructuralmente frágiles. Chris tiene mucha experiencia en esto. Este hombre era contrario a la idea de los Tompkins Arcilio Sepúlveda era cazador de pumas. Perseguía a estos grandes felinos por encargo de los magnates ganaderos porque eran una amenaza para las ovejas. Ahora trabaja para Chris y por los pumas. Arcilio es de pocas palabras y prefiere no hablar de su antiguo empleo. Sin embargo cuenta que cambió de idea porque la causa de los Tompkins la protección de los pumas se ha vuelto importante también para él un antiguo cazador. me levantaba temprano a las cinco de la mañana salía como a las siete o seis y media y ahí andaba todo el día porque el campo igual es grande ese campo Gonzalo y en el verano largaron las viejas veranás y no había rambro y nada así que había que andar más. Tiene algo del romanticismo del salvaje oeste pero el trabajo de Arcilio es muy duro. Desde que la naturaleza está protegida hay más pumas. En las zonas aledañas al parque natural donde aún pastan muchos rebaños de ovejas y vacas los grandes ganaderos aseguran que los pumas son una amenaza para sus ganados y que todo ha empeorado desde que llegaron los Tompkins. La misión de Arcilio es demostrar que los pumas no representan una amenaza. Intenta seguir a los pumas a los que se les ha colocado un transmisor. De ese modo se trata de averiguar cuáles son sus territorios y cómo se desplazan y demostrar que pocas veces se comen a las ovejas. Por ahora no hay señales de pumas pero de repente oye unos ruidos. Sí, sí, ahí. Está señal, está bien. Todo bueno, ¿cómo está? Aquí al lado la laguna seca. Hay que tener mucha suerte para grabar imágenes como estas. Cada invierno cuando es más fácil seguir a estos felinos gracias a las huellas que dejan en la nieve. Arcilio y sus colegas del proyecto de conservación atrapan y duermen a algunos ejemplares para examinarlos y colocarles dispositivos de rastreo. Se estima que hay alrededor de 34 en toda el área del parque natural. aquí hemos detenido la matanza de pumas. Ese se convirtió en el principal objetivo de este parque. es interesante porque el proyecto no es polémico a nivel nacional. Son los habitantes de la zona los que siguen preocupados porque ya no se mata a los pumas, aunque en las cercanías no hay rebaños que puedan verse amenazados. creen que nos dedicamos a criar pumas. El matrimonio Tomkins ignora esos rumores y ya le ha entregado toda el área a Chile. Otro éxito de estos dos estadounidenses emprendedores con una gran sensibilidad hacia la naturaleza. De regreso al humedal de Esteros de Liberá en Argentina. También aquí los Tomkins y Sofía primero tuvieron que convencer a la población local. La clave de esto fue el turismo. En cabañas como esta, aquí se ofrece un descanso en el paraíso. Es una linda experiencia para el turista que lo sorprende gratamente y además esta posibilidad de ver cómo vive realmente el hombre de Esteros, cómo llega, cómo se mueve y hacerlo con gente de Esteros que es lo más lindo. El humedal es un área tradicional de los gauchos. sus granjas se encuentran al borde de los pantanos. Llevan siglos trabajando para ganaderos con sus caballos y recién hace poco son parte del proyecto de conservación de la naturaleza. En general nosotros trabajamos en lugares que no son destino turístico entonces más que dificultades lo que muchas veces sucede es que la gente no sabe qué es el turismo ellos no han sido turistas, no han recibido turistas entonces empezamos a trabajar con ese concepto de que los que vienen de afuera disfrutan de conocer este lugar que para ellos es tan común. Por ahí ellos ven un carpincho todos los días y no les llama la atención y viene un turista y ve el carpincho que nunca lo vio al lado y le saca fotos. Pasar unas vacaciones de aventura a caballo por los humedales con auténticos vaqueros argentinos. observar las tradiciones de esta zona del norte argentino y en armonía con la naturaleza todo esto es posible ahora para los visitantes probablemente sea el comienzo de una fuente adicional de ingresos para los gauchos quienes inicialmente veían el proyecto con escepticismo. crear un destino turístico necesita de muchas cosas de infraestructura de capacitación de la gente local de promoción de medios de prensa entonces todo ese trabajo lo hacemos durante el tiempo que corresponde a cuatro o cinco años y cuando eso está funcionando es cuando se lo donamos a la comunidad ya sea al parque nacional para que usufructen del lugar en principio nosotros no cobramos entrada es acceso público y gratuito se trata de pequeños cambios que puedan ser sostenibles y de reconciliar al ser humano y la naturaleza la pandemia de COVID-19 podría acelerar todo esto en el futuro las ciudades hasta ahora fueron muy seguras y la gente se sintió a gusto ahí y ahora de pronto hay una pandemia y entonces tiene que buscar otro lugar seguro y cuando se conecta con la naturaleza siente que ese es un lugar seguro los gauchos esperan que así sea si tienen una buena imagen un buen recuerdo entonces tratamos de brindar de lo mejor los gauchos no son solo guías turísticos sino también guardas en el recién creado parque nacional la renaturalización ha cambiado su vida también en el sur de Chile los Tomkins involucran a los residentes locales su empresa medioambiental emplea a unas 40 personas para las cuales construyeron nuevas casas es muy importante para la pareja estadounidense y es que hay mucho por hacer Chris la ex mujer de negocios de la industria de la moda dirige ahora la empresa de preservación de la naturaleza con toda su pasión aquí tenemos biólogos veterinarios y mecánicos de maquinaria pesada es como un municipio y yo soy su alcaldesa la pequeña empresa que renaturaliza toda el área con los Tomkins en cabeza también cuenta con una escuela para los hijos de los empleados hay dos maestras para sólo 11 escolares esto también es algo especial aquí en el sur de Chile ya que en esta área remota es difícil encontrar buenos empleados y sus hijos no puedan recibir una buena educación los conservacionistas estadounidenses también tuvieron que pensar en estas cosas e implementarlas es súper importante y es un ejemplo es como una una paliza que nos dan a nosotros los chilenos porque vienen desde otro país a decir mira lo que tienen la riqueza que tienen y no lo aprovechan las lecciones exigen disciplina pero siempre se deja tiempo para jugar especialmente al aire libre a menudo organizan excursiones a la naturaleza para aprender su importancia de una manera lúdica en 2015 ocurrió un accidente en esta zona Douglas Tompkins el impulsor de los proyectos de protección natural en Argentina y Chile murió en un accidente de canoa fue un shock para su esposa Cris y para todo el equipo de las fundaciones ambientales que había creado Douglas amaba la naturaleza de Sudamérica e hizo mucho por ella bueno la muerte de Doug en el 2015 la verdad que nos agarró a todos de sorpresa nosotros creíamos que Doug era casi invencible que iba a estar acá por siempre y que íbamos a contar con él para hacer este y muchos otros parques nacionales era una persona súper activa y que de repente de un minuto a otro estuviera muerto es como que nos hizo reaccionar de tenemos que seguir ¿qué sucedería con los parques que Douglas Tompkins adquirió con su dinero grandes superficies renaturalizadas? su esposa Cris donó las tierras a los respectivos gobiernos el valle Chacabuco en la Patagonia a Chile y el humedal de esteros de Liberá a Argentina siempre con la condición de que se conserven como reservas naturales estatales a largo plazo hoy unos años después el centro de conservación de la naturaleza en el humedal de Argentina parece tranquilo sin embargo tras décadas de preparación es inminente el momento más esperado la liberación de los jaguares un proyecto monumental siempre tratamos de pensar largo plazo en 100 años en 200 años de qué manera esto que nosotros invertimos un montón de plata un montón de energía y demás puede subsistir y consideramos que lo privado es más inseguro en el tiempo porque requiere de donaciones que el presupuesto de un Estado y donde los ciudadanos pueden también opinar presionar para que esto sea una prioridad y también tenemos la Corte Suprema de la Nación la parte judicial que defienden los parques nacionales para Sofía habría sido una pesadilla si después de la muerte de Douglas no hubiese habido una perspectiva a largo plazo para el ecosistema recuperado pero ya se ha liberado una familia de jaguares y se están ultimando los preparativos para liberar a una familia más el presidente del Instituto de Turismo de la vecina provincia del Chaco ha venido a ver su traslado a una jaula más grande quiere llevar a cabo un proyecto similar ellos están llevando adelante también el mismo proyecto en nuestro impenetrable chaqueño todo el know-how que han incorporado acá por suerte hoy se está volcando también en nuestro impenetrable y es fundamental ese tiempo de aprendizaje que ellos han logrado acá para que el proyecto impenetrable de reintroducción del jaguarete en nuestro impenetrable hoy tenga el grado de avance que tiene que fundamentalmente tiene que ver con el nacimiento reciente de dos cachorros en el Parque Nacional Impenetrable Magalí la bióloga utiliza un dispositivo acústico para localizar a la primera familia de jaguares que fue liberada aquí hace un mes tiene un alcance de un kilómetro y medio de vez en cuando recibe señales en general las hembras se establecen cerca de las madres y tratan de buscar territorios como ensamblados donde hay espacio libre de cacería pero cerca del lugar donde nacen y cerca de la madre entonces pusimos este corral acá pensando en que se establezcan en torno a la madre y que se vayan completando los espacios a partir de la ubicación del centro de cría eso está ocurriendo eso es lo excelente la jaguar juruna será trasladada al recinto más grande con sus dos crías para luego ser también liberados para ello son necesarios muchos preparativos Sofía y su equipo deben poder monitorear día y noche cada paso hacia la libertad por eso instalan cámaras con visión nocturna en todas partes ahora nada puede salir mal el tamaño de corral ya tiene que tener habilidades para poder perseguir a la presa o hacer una emboscada y capturarlo esas habilidades son habilidades de caza que vamos a chequear acá y también el comportamiento respecto del humano para que no haya ningún conflicto el día de mañana de que tienda a acercarse a los pobladores por fin abren el portón para que Juruna pueda trasladarse a este recinto tan grande como 40 campos de fútbol y así lo hace la hembra de cuatro años y sus dos crías inspeccionan su nuevo territorio la atención de Sofía y su equipo va en aumento han trabajado durante años para llegar a este día mientras tanto Magalí monitorea a la familia que ya ha sido liberada en la naturaleza con la ayuda de datos GPS está sorprendida la familia en libertad se mueve en un área relativamente pequeña para un jaguarete de 50 hectáreas es muy chiquito tiene generalmente recorrer territorios de miles de hectáreas el carantá que es el jaguarete del impenetrable recorre 100.000 hectáreas para poder cazar y definir su territorio acá estamos hablando de 50 hectáreas eso lo que nosotros interpretamos es que hay una abundancia de presas enorme que no necesita moverse para comer en este momento ella su prioridad es cazar porque tiene dos cachorros Juruna ya es capaz de cazar carpinchos dentro de la jaula está lista para vivir en libertad Sofía sigue cada uno de sus pasos en los monitores en medio de la noche llega el momento la familia sale por la puerta abierta hacia el parque nacional estamos ante el sueño cumplido los jaguaretes libres y la gente y sobre todo lo más importante la gente contenta con ser parte de este proyecto que es completamente innovador y sobre todo es una hazaña correntina porque si no fuera por los correntinos hoy no podríamos estar festejando este logro inmenso que fue planteado hace 20 años Douglas Tompkins tenía la idea y el dinero necesario desafortunadamente no pudo presenciar la liberación de los jaguares pero su legado sigue vivo y crece día a día que él no pudiera verlo y no participara de esta etapa digamos de alegría porque toda la etapa con la que vivimos acá fue una como va a ser una constante lucha por legitimar un sueño que era de todos pero que nadie le creía bueno una lástima que él no estuvo para participar de ese momento pero si estaba Chris y yo creo que Chris tuvo la habilidad de sostener a pesar del tremendo dolor que tenía por la muerte de Doug en estos últimos 5 años la visión y lograr donar todo el estado argentino y lograr finalmente este momento que estamos viviendo ahora con la liberación del jaguareté el matrimonio Tompkins hizo gala de una gran resistencia y demostró que la conservación de la naturaleza se puede lograr con voluntad los medios necesarios y mucha perseverancia como parte de mi familia y personalmente ver a los jaguares salir por aquel portón fue increíble hace 10 o 15 años no lo hubiésemos considerado imposible pero sí extremadamente difícil por primera vez en 50 años vuelve a haber jaguares en estado salvaje en el humedal de los esteros de Liberá sin embargo si de Sofía depende esta historia no terminará aquí ya tiene nuevos planes por supuesto crear un área protegida aún más grande estar hablando con los gobernadores sobre restaurar el corredor del norte para nosotros significa que hay una chance una chance de recuperar nuestra vida silvestre y sobre todo empezar a usar esta metodología más allá de crear parques también hacer un manejo activo para salvar estas especies que son únicas y sumamente necesarias para recuperar la funcionalidad del ecosistema es que podamos tener una población grande de jaguaretés acá que la gente lo vea como un avance lo vea como algo bueno y esto pueda replicarse en otros lugares como el norte argentino y por qué no todo Sudamérica yo creo que Sudamérica necesita de un cambio muy urgente para poder salvar las especies y poder salvar los grandes ecosistemas necesitamos mucha acción mucho compromiso de los ambientalistas para poder generar un cambio urgente las últimas imágenes de Juruna y sus crías son de esta cámara de monitoreo después su rastro se pierde en la naturaleza y ese era exactamente el plan que se puede ver con un nuevo lo que pase en la naturaleza y ese era un gran de la naturaleza que se puede ver con un nuevo de la naturaleza y ese era que se puede ver en la naturaleza y esa era Gracias.